Cuando llegaron, lo encontraron sentado y profundizando en la Torah, y decía, Tefilad Ani y Ato, Y el libro te dice, Que la tefilad es la plegaria del pobre, Que se cubre, Que se esperanza sobre la protección divina, Y que delante de Hashem derrama su súplica. ¿Qué decir? Tefilad de toda persona del pueblo de Israel, Tefilad, nosotros sabemos, cualquier persona que vaya y le pida a Dios, es Tefilad, por supuesto. Pero, la tefilad del pobre, hay dos tipos de pobres, Pobre material, y pobre espiritual. Es superior a todas. Imagínate una persona tan alejada del judaísmo, Que es completamente un materialismo. Va a decir, Tefilad, es grandísimo a los hombres. O, un pobre, que tiene que ir a trabajar, pobre material, que tiene que ir a trabajar, Que entra desde muy temprano, hasta muy tarde, para llevar un poquito de comida a su casa. También una tefilad que tiene que ir con mucho esfuerzo, más esfuerzo que cualquier otra persona. ¿Cuál es la razón? Debido a que esta tefilad sube hasta los tronos del honorable rey, Y se corona sobre su cabeza, Metafóricamente hablando, Y el santo bendito se regocija, Se envuelve con esa tefilad. Y seguro, Que la tefilad del pobre, Se la llama, Se le define, Como la tefilad propiamente dicho. Que ya la persona que tocaba el toquea, Que tocaba el shofar, Me había envejecido, Y era difícil tocar el shofar. De encontrar otra persona shofar, Hicieron un, Y todos tenían que ir, Los candidatos deberían pasar delante del rabino, Y el rabino elegiría, Quién es el óptimo. Por supuesto, Por un pago comunitario. Fueron, Y, Esa va a decir el primero, Mire, Usted sabe, Usted qué piensa con su anillo, Tengo todas las, Todas las cámaras, Las intenciones, Del arizal, Y tatá, No, no, gracias. Viene el otro, Mire, Yo, Tongo una atención en esto, Porque la melodía, Tiene que decir así, Porque mi papá y mi abuelo, Era lo que tocaba, Muchas gracias. No, Porque yo tengo este shofar, Que este es mi shofar, Tengo hace 100 años, Este shofar, Es una maravilla, Mira cómo suena, Muchas gracias. Y hubo una y dijo, Mira, Y la verdad, No sé, Yo me quedé sin trabajo, Rabino, Y, ¿Dónde me enteré mi familia? Yo sé tocar el shofar, Yo sé que, A muchos lo tocarán mejor que yo, 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 Yo estoy buscando trabajo, Necesito para lanzar, Usted es, Está contactado, Le va a tocar yo, Porque ese sí lo va a hacer, Por necesidad, Y de corazón, Baro, Me va a decir, Mira, Corazón no, Porque tiene un pago, No, Es de necesidad, Y él quiere que el corazón, Le vaya bien, Para le dar bien a la plata, Que todo esté bien, Que él sabe lo que es la necesidad, Y él sabe cómo pedirle a Dios, Y yo le va a decir, Baro, Meshem, Begulam, Amén.